Hola, hablemos de la alergia. El proceso que vive una persona cuando tiene una reacción alérgica es ante un llamado alérgeno que es cualquier componente. Puede ser desde el agua, el sol, una determinada textura de ropa, un determinado componente como por ejemplo guantes de látex, cualquier tipo de alimento, de medicamento, todo, absolutamente todo y lo que hay en la naturaleza, el pelo de un animal o un determinado polen puede ser un reactivante de un proceso en una persona que se ha sensibilizado. Por lo tanto, ante un cuadro de alergia vamos a encontrar un alérgeno que es lo que reactiva el recuerdo que ha quedado grabado de un momento inesperado, dramático, sin solución y sin expresión. Luego hay una serie de síntomas. Los síntomas en sí son aquellas reacciones que van a aparecer en fase de vagotonía. Después de la solución de ese conflicto, cuando la persona ya se ha olvidado y que en el caso de una alergia, por ejemplo, podrían ser síntomas inflamatorios como por ejemplo una conjuntivitis, una rinitis o una dermatitis. Estos síntomas van a estar avisándonos de cuál era el sistema que estaba más activo en el momento en el que vivimos un shock. Y cuando ocurre ese determinado evento, surge un pensamiento, una etiqueta, lo valoramos de una determinada manera, pero además nos queda el recuerdo. ¿El recuerdo qué? Sensorial. ¿Por qué? Porque cuando estamos recogiendo información del mundo para interpretarla, lo hacemos a través de los sentidos y por lo tanto vemos, oímos, olemos, tenemos un gusto determinado o sentimos a través de nuestra piel. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Son sentidos que van a estar en activo en el momento en que se vive una situación de shock y que van a agravar el proceso enviándolo a una memoria, una de las memorias que tenemos, para que se almacene y si en otra circunstancia volvemos a estar en contacto con ese alérgeno, va a volver a aparecer el síntoma porque es una manera de decirnos no te acerques a ese punto de dolor. O sea que básicamente cuando vivimos un evento, es captado por nuestro pensamiento, por nuestra mente, es interpretado en nuestro mundo interior y vamos a tener en actividad todos nuestros sentidos. Y van a actuar de recuerdo o de recordatorio, diría mejor. ¿Cuándo? Cuando nos aproximamos a algún lugar en el que ese alérgeno está presente. Imagínate que un día yo estaba sentada en la plaza, en un parque y en ese instante hubo una situación inesperada, dramática, sin solución, sin expresión. Por ejemplo, estaba con mi pareja y en ese momento mi pareja me dice que ya no quiere seguir estando conmigo. Para mí es un shock, para mí me coge de manera totalmente inesperada. Yo no estaba pensando en eso. Y además me quedo sin palabras para poder expresar lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo verdaderamente dentro de las tripas. O sea, nuestras reacciones a nivel corporal. Hace el tiempo, yo ahí no he tenido ningún síntoma, no ha aparecido absolutamente nada. Pero al cabo de un tiempo, un año, dos, tres, vuelvo a pasar por un lugar en donde hay alguna planta similar o imaginaros que en lugar de un parque yo estuviera en un sitio donde había animales. Luego vuelvo a estar en contacto con algo que es similar al escenario, la escenografía que había cuando viví el shock y automáticamente aparece el síntoma. El síntoma es, va a manifestar la actividad que yo realicé. Por ejemplo, si aparece una rinitis es porque la actividad conflictual del instante, del primer instante de conflicto fue esto me huele mal, es feo, hay muy mal ambiente, algo ha pasado en este ambiente que es negativo. Si fuera una conjuntivitis, el síntoma sería, me estoy sintiendo separado en el momento, me está informando de que hay una imagen que me duele y que yo no quiero ver y me siento separado de lo que realmente quiero ver. Y así con cada uno de los síntomas que pueda llegar a aparecer. Pero lo que es importante para nosotros es cuál es el síntoma, cuál es el alérgeno y cuándo se inició. Este cuándo se inició nos determina el tiempo en el que previo a esto apareció en tu vida un conflicto inesperado, dramático, para el cual no tuviste una solución y que además no pudiste expresar. Y el estrés guardado, eso que ha quedado en el interior, es lo que se está removiendo y que aparece una y otra vez cuando te encuentras con un alérgeno o incluso, no tan solo encontrarte con un alérgeno, el shock tiene por referencia a nivel inconsciente que puede ser real, imaginario, virtual o simbólico. Esto quiere decir que puedo ver una rosa o puedo ver alguna rosa de plástico y tener un impacto creyendo que esa rosa es real, pues sí, también puede llegar a aparecer. O sea que si tienes algún síntoma relacionado con una alergia, además de visitar a tu médico, además de hacer el tratamiento que te toque, también puedes visitar tu vida para ver cuándo ha ocurrido algo de esta tonalidad con la que estábamos hablando. Que vaya muy bien, porque vivir sin síntomas a veces suele ser más agradable que vivir con ellos. Y todos nos merecemos responsabilizarnos de nuestra vida y decidir cómo la queremos vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!